Muchas gracias, gracias a ustedes por venir acá a cubrir este seminario que es importante para la cultura de acá también. Bueno, contanos un poquito de tu carrera, de tu experiencia, de tus antecedentes en esto. Bueno, yo vengo, en realidad vengo del circo, de la acrobacia, de la acrobacia aérea y en el medio empezó a aparecer el teatro, así que me puse a estudiar mucho ahí teatro y de a poquito el circo fue quedando atrás y en el medio del teatro con el clown que es una disciplina o un arte distinto al teatro, pero sigue siendo teatro. Y de ahí seguí formándome y sigo haciéndolo. Y armé mi espectáculo unipersonal, que es el que hoy a la noche vamos a estar haciendo ahí en la sociedad francesa a las 20 horas. Durante un viaje, una gira que hice por Europa, porque también empecé haciendo teatro callejero, o sea, este espectáculo lo hacía en las distintas ciudades y se fue armando. Y al mismo tiempo haciendo obras de teatro, de creación colectiva. También trabajé en el Teatro San Martín, en tres espectáculos distintos. Ahora estoy... ¿Siempre con clown? No, como actriz también. ¿Como actriz? Sí, 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 sí. El clown es una herramienta más a mi... Yo soy payasa, nos decimos también, porque clown significa payaso. Pero bueno, se le empezó a decir clown cuando se salió un poco de la carpa de circo y se lo llevó al teatro y empezó a decirse clown, pero es lo mismo. Y bueno, decía, yo soy payasa, pero también soy actriz. Y para mí el clown es una herramienta indispensable para la actuación y para el actor, sí. Porque lo que nos hace el clown es nos ayuda a recuperar el juego, que muchas veces los actores perdemos porque hay un texto, porque hay que decir un texto de tragedia o serio, solemne. Y por eso a veces perdemos ese juego que nos propone, porque después de todo estamos haciendo teatro, estamos jugando a eso. Si bien hay un grado de verdad en lo que decimos, pero el clown nos ayuda a recuperar esa sinceridad, esa verdad. Y no hacer como qué, estar ahí en presente. Es curioso porque por ahí te vimos. ¿En qué circos trabajaste? No, no estuve en circos de carpa, sí estuve en obras de teatro que tenían números circenses. Espectáculos, el reino del revés, que eran canciones de Marielena Walsh, que bueno, que tenían números circenses. Ahí estuve varios años. Después en Arlequín, servidor de dos patrones, que era una obra del Teatro San Martín que dirigía Alicia Zanca. Ahí estaba como actriz, pero también hacía cosas de acrobacia. Era una servidora que también proponía, porque la obra es de la comedia del arte, entonces propone un juego físico interesante, entonces hacíamos acrobacia de piso. Gracias. Gracias.